para empapar hoy dios mío lo que está cayendo vamos al zurro bueno pues tampoco está tan fuerte eh si a ver has pasado tú al lado mía no? o no era un NPC no 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 era un tío vale no está tan fuerte eh no ya está un poco más arriba hombre yo siguiendo la vía al tren yo estoy siguiendo la vía al tren siguiendo la vía al tren llega en un momento pero se está pegada la vía al tren hay un guiri hay un guiri ahí la vía al tren eh hombre si la empiezo yo te arrastro a ti también no no yo no puedo empezar hombre si estás en mi pelotón te atrae a ti también claro no no es porque yo soy el líder el líder yo soy el líder si llego yo antes no ah porque tú ya has llegado bueno si claro es que tengo el caballo agotado si que está al lado si ya pues la vía al tren llega en un momento su chujo tiene la tía empapado el el traje y a veces se me olvida que este juego se puede jugar en primera persona y parece un skyrim y la velocidad la sensación de velocidad cuando cuando cada persona alucinante parece un juego de coche eh con el caballo eh no veas la sensación y que parece un juegazo de coche lo ves con unos graficazos te crees que es un juegazo de coche eh de rally parece un simulador de de jinete y que está muy bien hecho cuando lo pone en primera persona osea me gusta verme pero no vea a ver a ver ostia hoy me he pasado me he embalado tanto por la por la con por la vía del tren que me he pasado ostia astro que me está atacando un puma joda no por pata ahora por por atacarme te va a entrar digo el puma ahora te va a entrar ha muerto estaba herido está sangrando y el puma míralo está herido tío se ha ido herido se está desangrando míralo el tío si es que da pena eso pasa por morder me ha dejado la arañao me ha dejado el hombro hecho mierda arañao eh si 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 de los arañazos que me ha metido se ha ido el tío con la lleno de plomo ya ha muerto ya no se mueve ya ha muerto lo puedo despellejar si si lo puedes despellejar ya ha muerto que no veas la la cicatriz que me ha dejado en el hombro el puñetero me ha pedido la garra ufff ya se está curando la tía ya se está pues no veas y me han dado carne ahí ha dejado el el bueno bueno por lo mejor esta pierna está muy dañada ah bueno si está dañada por con los tiros que le metió si si está dañada a ver ahí en la que bonito el lago se ve despejado aquí hay casas allí que bonita yo aquí el pueblo no lo conozco y es que esta zona nunca ha estado el mapa eh pero yo nunca ha estado mira de conejitos por el el penco viejo es que este juego para hacer turismo digital todavía estoy viviendo eh que bonito el lago la penitenciaría es que he visto ahí una casa una mansión que me ha llamado la atención a ver ya me ha picado nunca he visto eso que pueblo es este como se llama a ver aaaah mira aanesburg es que es un pueblo es un pueblo se llama aanesburg y que hay aquí aquí de todo aquí hay armero está bonito el pueblo nunca voy a estar aquí no no voy para allá ah vale tú estás allí ya en el ese espérate voy para allá no estoy lejos de donde estás tú y un momento y un momento Ya, ya he llegado, ya estoy al... Ah, te veo. Si, ya he llegado. Ah, está la misma. Ahí, ahí. Vamos a ver. Me falta poco, compañero, el 13. Y ayer porque no jugué, pero la gente quita a jugar ayer. Y hoy no sé, hoy está reuniando la revista a la novia o algo. Tengo un ratico. Ahora a pegar, ¿quién quiere estar reuniando? Le voy a llamar a su plaza. Y eso que se ha dejado la consola encendida con el juego puesto. Si, por eso tengo que decir también que... Que por lo menos si no quiere jugar para que la consola se le va a quemar. Ya, exactamente. Se lo puedo. Y para ahí quiere cambiar la... Claro que sí. Claro. ¿Qué es lo que hace mía? Gastando luz. Claro. Voy a llamar. ¿Ahora vengo, eh? Vale. Bueno, si va a empezar esto. Que le voy a dar pausa. Un momento. No, no, tranquilo. No, bueno. Vamos a ver si es. Claro que pienso que ahí nos otra. Al menos creo que es... Y algunos de susños están allí... Él está ahí, señor Marshall. Como diosаю. Esto es Josie Dawson. Él está allí, o cứ susistiady están. Espérame en mi saloon. se ha metido dos guiris con nosotros, un negro hombre, tu cuando ves un vídeo mío te ves a ti mismo, eso es fácil, osea como grabar vídeos pulsando al botón share dos veces, seguida empieza a grabar pulsa al botón share dos veces clic clic y ahí está mi jaca paca, ese no es el pinco viejo, y tu tordo mira que montura llego, si tu tordo no, la montura, la montura, la silla si, si, ah si se ve con buen respaldo, se ve cómoda la silla, que abrimos gente tu, es la estandar la tuya creo, si la mía es la estandar ah la mía es la estandar, si porque no se de ver pico dorado ese, lo de agarrado y tal, bueno pero a ver esta gente donde se ha ido, eso te cambia, eso me ha ido a la ostia me he estampado tío, joder vaya prensa entra vaya prensa entra, vaya prensa entra vamos a darle al poco jajajajaja total, el vídeo de whatsapp está bien porque está la mejor parte de la canción ya jajaja lo que vale ala que ostia me he pegado se lo he mandado al grupo de Zipa y me dicen no mandes eso hombre tío, que viste esta que te caga esta que te caga esta que te caga hombre no mandes eso hombre dice uno, dice uno que su novia es horrible dice uno, pues no es fea la tía le iba a decir, pon a que tu parienta yo le quisiera un parazo si seguro ya vera su parienta es un troll de lesquilla jajajajajajajaja si, si, si un troll de las cavernas, aquí han llegado aquí han dejado aquí han dejado uy, aquí hay gente, aquí hay víctimas ¿que ha pasado? viala, ha muerto, que ha pasado ah me caí marcar ruta bueno ya está simplemente seguir la flecha amarilla pero bueno si quieres punto amarillo suyo me han matado me cago en la leche no afectan a todo me compré una escopeta que no quita mucha vida de una escopeta no un rifle de repetición sino una escopeta es más lenta que el rifle pero quita más cuando mete un tiro lo mete bien metido un tiro pero seguro y le puedes poner mira bueno le puedes poner mira telescópica todo realmente tu banjón ahora que el caos está aquí está llegado se llama el caos el negro se llama el caos está conmigo el caos 22 para que seguí la curva amarilla o mandado por el caos se ha quedado atrás que es un caballo un puma un ciervo un 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué peligro! ¡Qué guay! ¡Tanto de nadie! ¡A casa! ¡Gracias! ¿Hasta qué hora vas a estar jugando, tú, Carlos? No voy a enterar mucho, estoy cansado. Estoy cansado, he tenido un día. Toma, a ver, en una escopeta a un tío se los carga. Bueno, casi. ¡Gracias!